El Señor celestial, bienvenido sea el Señor En tu lugar de la palabra, en tu lugar de la verdad Tú eres más alegría, en tu lugar de la verdad Tú no sabrías, tú eres más alegría Tú eres más alegría, tú eres más alegría Tú eres más alegría, en tu lugar de la verdad Bienvenida, mi Señor Bienvenida, tu consorción Bienvenida, tu presencia Bienvenida, mi Señor Bienvenida, tu eres más alegría Tú eres más alegría, en tu lugar de la verdad Tú eres más alegría, en tu lugar de la verdad Tú eres más alegría ¡Ay, qué lindo! Bienvenida a tu misericordia, bienvenida a tu consolación, bienvenida a tu dulce presencia, bienvenido serás el Señor. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! Te estoy filmando. ¡Ay, qué lindo! Bienvenida a tu misericordia, bienvenida a tu solación, bienvenida a tu dulce presencia, bienvenida a tu dulce presencia, bienvenida a tu dulce presencia. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! Bienvenida a tu dulce presencia, bienvenida a tu dulce presencia, bienvenido serás el Señor. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! Bienvenida a tu misericordia, bienvenida a tu dulce presencia, bienvenida a tu dulce presencia. Bienvenida a tu dulce presencia, bienvenida a tu dulce presencia. Bienvenida a tu dulce presencia, bienvenida a tu dulce presencia. Bienvenida a tu dulce presencia, bienvenida a tu dulce presencia. Bienvenida a tu dulce presencia, bienvenida a tu dulce presencia. Bienvenida a tu dulce presencia, 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 bien